Con éxito, Radio Huracán Ciuna realiza la unión de 14 parejas en las bodas RUSS 2023 por tercera vez consecutiva. Veamos los detalles. Radio Huracán Ciuna realizó este pasado 14 de febrero la tercera edición de las bodas RUSS 2023 con el objetivo de colaborar con el fortalecimiento de las familias. Haber llegado a una tercera edición es muestra de ese compromiso de los principios de amor, de igualdad, de equidad, que se evidencia en este tipo de eventos por parte de nuestra radio comunitaria intercultural. Esto, por supuesto, contribuye de manera sólida y estratégica a ese desarrollo humano que se aspira en nuestro país. Apuntar a disminuir los niveles de pobreza también tiene que ver en fortalecer la unidad familiar. En la medida que vayamos fortaleciendo esa unidad familiar, en esa medida podemos asegurar de que existe amor, armonía. Y, por supuesto, estamos contribuyendo desde nuestra radio comunitaria, desde nuestra universidad, a una cultura de paz. Este año la actividad se hizo en coordinación con el bufet jurídico del doctor Pedro Pablo Amador Cortés y el Centro Recreativo de las Praderas, donde 14 parejas se dieron el sí acepto y se juraron amor en las buenas y en las malas. El poder articularnos de esta manera, con la radio y ahora la pradera, pues entonces eso es satisfactorio para nosotros y como profesionales, pues también es de mucho valor, ya de que de esta manera nosotros, vuelvo y repito, estamos cumpliendo un objetivo, que también es el objetivo social. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, es una forma de aportar también a nuestro municipio, a nuestra gente, a través de actos concretos, ¿verdad? Porque este evento, ¿verdad?, que ya, por así decirlo, va a ser una tradición, es una forma también de coayuvar a nuestra sociedad, porque a veces no todo el mundo puede pagar un matrimonio. Las parejas agradecieron a Radio Huracán Ciuna por brindarles la oportunidad de unir sus vidas en matrimonio. Yo soy una oyente de la Radio Huracán, entonces digo yo, bueno, esta vez no me la voy a perder, porque desde hace mucho tiempo le he estado dando seguimiento a estas bodas rus, pero dije yo, no, yo tengo que ir ahí. Entonces me siento muy bien, complacida, me siento cómoda y me siento feliz también, sí. Y agradeciéndole a Radio Huracán y a todos los que organizaron las bodas. Bueno, a veces vemos personas que tomamos estas decisiones para esta fecha y es bien hermosa, ¿verdad?, esta fecha es una fecha especial, bueno, importante porque la recordamos, ¿verdad?, cada año. Siempre que es un 14 de febrero la va a recordar uno, bueno, por eso me gusta. Con imágenes de Árgel Hernández para RUZ TV, Gindrisca, Mayorga.